Se perdieron si aquí no hay bolígrafo. Si no hay bolígrafo. ¿Por qué no hay bolígrafo? Aquí no hay bolígrafo. Aquí ya hay bolígrafo. Ya pasó la historia. Ya, así que, nos vamos a comer. ¡Una es una huella! ¡Suscríbete a la lista! Por lo menos es más estable, va uno a la semana, a los 15 días a buscar mercancilla para Santa Bárbara y cuesta lo mismo, trabajar uno un poquito más estable con los pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y soy consciente de que eso lo que va a traer es un aumento en los precios y seguramente se disparen los salarios, es un problema para algunas empresas, pero es nada nuevo. Nada nuevo es un simple camuflaje a la dura crisis económica. Gracias. 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 Gracias.